Saludos, buenos días a todos nuestros seguidores en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Damos la bienvenida a una nueva entrevista, una nueva conversación que, como todas las que les solemos ofrecer, intentamos que sea lo más didáctica posible y, sobre todo, que les sirva mucho, en este caso, fundamentalmente para su día a día, porque vamos a hablar de algo tan fundamental como el consumo, en lo que todos nos movemos habitualmente de manera cotidiana, porque somos, ante todo, ciudadanos y consumidores. Nos va a dar algunos consejos y nos va a hablar de un poco la situación general en la que, a nivel de derechos y de abusos, está el ámbito del consumo. Pues quién mejor que aquí en Albacete, el presidente de UCE, la Unión de Consumidores de España, don José María Roncero, que, como siempre que le requerimos, tiene a bien acompañarnos aquí en la cerca. José María, buen día. Bienvenido, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, se suele decir que con el año nuevo empieza de alguna manera una nueva vida, pero no sé si en la UCE se puede decir que comienza una nueva vida, porque a priori podríamos pensar, conforme evolucionan los años, los consumidores podríamos o deberíamos estar más informados y también más protegidos, pero ¿esto es así o parece que vamos dando pasos hacia detrás, José María? Bueno, eso de que año nuevo, vida nueva, es un dicho, que está muy bien que se diga, es fechas en los que muchas personas hacen o hacemos propósitos que luego no cumplimos. Un poco para darnos fuerza mental, ¿no? Exactamente. Pero realmente la vida continúa, es un punto y seguido. Y el año 2018, lo mismo que el final del 2017, pues siguen cometiéndose en los mismos abusos en contra de los derechos de los consumidores. Podríamos hacer un repaso con el tema de la telefonía, con los temas eléctricos, con los temas financieros, entre otros muchos, ¿eh? Incumplimientos de leyes que siempre van en perjuicio de los consumidores. Rebajas, que se habla de las fechas oficiales cuando ya desapareció la ley que regulaba las rebajas. Vemos cantidad de escaparates que tienen rebajas, no tienen ningún precio en el escaparate, no sabe sobre qué hacen una rebaja y parece ser que las inspecciones brillan por su ausencia. La sanidad, sobre todo el transporte sanitario, funciona de verdadera pena, con la excepción del 112, que me parece que es un servicio magnífico, pero de traslados de enfermos nos llegan cantidad de reclamaciones donde personas tienen que estar esperando 7 y 8 horas para que se les traslade de un hospital a otro en unas condiciones pésimas. Y bueno, seguimos siendo ignorados las organizaciones por las instituciones correspondientes. Ahí tenemos que bueno, pues cuando el Partido Popular entró en el gobierno, desaparecieron las comisiones de participación, de sanidad, pero que ahora llevamos ya dos o tres años de gobiernos socialistas y pese a las reivindicaciones que venimos haciendo, de las promesas que se nos han hecho, pues seguimos sin que funcionen esas comisiones. Parece ser que no interesa que nos entendemos, que podamos tener acceso a los contratos de prestación de servicios que se están incumpliendo y que sí que los estamos pagando. Por consiguiente, quiero decir que es un punto y seguido, no ha sido una vida nueva, no es esto un invento de este año del 2018. Venimos avanzándolo de años A. Vamos a intentar, como digo, desgranar todos esos asuntos que he ido poniendo sobre la mesa y que en verdad son una preocupación a nivel de consumo para todos. Pero también le pregunto, estamos peor informados cada vez, conforme avanza el tiempo, pues a pesar de que haya más mecanismos quizá de información, sabemos menos de nuestros derechos. Bueno, yo creo que conocemos, creo que se conocen bastante más que en tiempos pasados cuáles son los derechos. Lo que ocurre es que la información está circulando bastante a través de las redes sociales y esa información no siempre llega a todo el mundo, ni llega ni es totalmente veraz todo lo que circula a través de las redes. La mayoría de lo que circula. Efectivamente. Entonces, hay bastante desinformación en ese sentido. Luego, pues también tenemos una escasez importante de medios de comunicación. Han ido desapareciendo. Ha habido muchos profesionales de la información que ya no están. Incluso medios de comunicación. Y luego, pues los pocos que quedan, pues están, yo creo que de alguna forma, poco mediatizados también por los órganos políticos, de alguna manera. Nosotros hemos sacado notas denunciando situaciones de verdadera injusticia, de atropellos que no se han publicado. Y esto sí que es preocupante. Entonces, pues la gente tiene información, tiene conciencia de que tiene unos derechos. Pero del incumplimiento hay en estos momentos un retroceso importantísimo. Empezando porque organizaciones de consumidores que existían en toda la región han desaparecido. Han desaparecido por falta de apoyo institucional. Parece ser que no interesa que se defienda a los consumidores. No hay ningún apoyo. Hay dinero para todo, pero no para apoyar unas organizaciones que están prestando servicio a personas que no tienen la capacidad económica de poder acudir a un gabinete de abogados para defender sus derechos. Y, por tanto, si a esto le unimos la ausencia de órganos de participación, pues tenemos la situación que tenemos. José María, tengo yo la curiosidad de saber qué se le pasaba a usted por la cabeza hace unas semanas cuando viera en televisión esas imágenes de la que se montó en la AP6 con la nevada en la que quedaron atrapados miles de conductores. Bueno, pues la misma que cuando los otros días llega una señora a la Unión de Consumidores con una carta que ha recibido de la señora ministra del Trabajo, con una carta en la que le habla de las grandezas de la recuperación económica y que gracias al esfuerzo de todos se mantienen los incrementos cuando le han subido 62 céntimos su pensión. Me quedo lo mismo diciendo, pero ¿qué país estamos haciendo? Aquí y luego, ¿y quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Nadie, nadie. Todos han cumplido muy bien con su función, pero quien sufre las consecuencias de la negligencia de los servicios, de la atención al ciudadano, somos los propios ciudadanos, los que realmente además estamos pagando para que haya esos servicios. Te quedas diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? Nos tiramos a la calle, pues no, somos civilizados, pero se te quedan ganas de decir, es el momento de exigir responsabilidades, de exigir a nuestros políticos que dejen ya de mirarse en el ombligo, que sepan que tienen unas responsabilidades que han asumido y que están donde están porque los ciudadanos les hemos votado para que sirvan los intereses de los ciudadanos, no para que estén a ver cómo se reparten los poderes, a ver cómo pueden tener más financiación, a ver cómo se puede defraudar de alguna manera los ciudadanos porque, dime a mí, lo que estamos oyendo de los temas de Valencia, de la GURTE, del otro y del otro, no están ahí para eso. Yo creo que esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar para decir ya, hasta aquí hemos llegado y de manera pacífica, que yo no soy nada violento ni estoy haciendo un llamamiento a ninguna revuelta. Estoy diciendo que hay que tomar ya conciencia y hay que decirles a esos políticos que no están ahí, en el sillón, para gustarse ni para ver cómo se pueden beneficiar ellos, que están para servir a los ciudadanos, que están para gobernar y que están para que no se permita que en un país como España estemos pagando la luz a los precios más caros de toda Europa, donde estamos viendo que en Alemania están ahora mismo los precios de la luz por los suelos, prácticamente, gracias a las energías renovables, cuando no tienen ni la cuarta parte de sol que tenemos en España. ¿Qué situación estáis notando en la UC de Albacete que percibe la ciudadanía con este caso concreto de la tarifa eléctrica, que hemos visto cómo continúa subiendo casi sin cesar y además en momentos coyunturales en los que, a priori, parece cuando menos sospechoso? Pues lo que estamos observando, no yo solamente en la UC, por la calle, yo es que desde mi casa aquí, fíjate esta mañana con el frío que hace, me han parado cinco personas. ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la luz? Es que es la gran pregunta. ¿Por qué permitimos? Pero claro, vamos a ver, ¿por qué permitimos? ¿Por qué nuestros gobernantes lo permiten? El servicio eléctrico, las energías, es un servicio básico y fundamental como lo es la sanidad, como lo es la educación, y no pueden estar en manos privadas. Tiene que regularse y tiene que haber, y fomentar sobre todo, pues las energías renovables que aquí estaban funcionando estupendamente y ahora pues resulta que eso está paralizado, lo mismo que está paralizado la investigación, cosas que aportan riqueza a los ciudadanos. Entonces, es que no sabemos qué es lo que ocurre en un país con más recursos naturales para poder obtener esa energía mucho más económica y donde más políticos de Europa tenemos por habitante. Sí, pero ¿a qué se dedican? Por tanto, estamos hablando de intereses y de un problema que no se quiere solucionar. Sí, no hay, a pesar de los partidos nuevos y de los viejos, no se pone freno a las puertas giratorias, que son las que están permitiendo, de alguna manera, pues que hagan a su antojo lo que quieren las grandes empresas eléctricas. Porque si no, ¿a cuento de qué? Pero ¿por qué tiene que haber ahora mismo un impuesto al sol? Es que el sol es de alguna empresa en particular, para que alguien que ponga placas solares tenga que pagar un impuesto. Problema por ahí, por ese lado de la tarifa eléctrica, y muchos problemas también con las entidades financieras. Lo ha mencionado al comienzo. La Unión de Consumidores de Albacete viene trabajando muy duro con el fin de lograr éxitos judiciales en favor de sus defendidos, de los consumidores, pues ante problemas como acciones, participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios. ¿Cómo ha ido evolucionando todo esto? ¿Cuántos casos están o siguen llegando a la UCI? Y sobre todo también, ¿qué sensibilidad están notando que hay en los magistrados, si la hay, a la hora de dictar sentencias que sean favorables a los consumidores? Yo creo que hay que darle un abrazo muy grande a los jueces que están siendo muy sensibles en los temas y que afortunadamente se están ganando casi todo las demandas que se están planteando, las que se plantearon en su día de las acciones preferentes y de las subordinadas, lo mismo que ahora con las cláusulas suelo y con los gastos hipotecarios. Están teniendo una evolución muy importante, fíjate, que aunque ya lo de las preferentes ya eso está prácticamente terminado, pero todavía en el mes de diciembre un asociado, el nuestro, porque fue una demanda que fue recurrida por las entidades y todo esto se prolonga en el tiempo, en el mes de diciembre ha cobrado 166.000 euros que le ha tenido que devolver un banco. Casi una lotería de Navidad. Ha sido el verdadero gordo de la Navidad para esta familia que están, bueno, locos, de alegría con ellos y, bueno, a la UCI no les falta nada más que ir y besar cada rincón de la pared. Y con el tema de las cláusulas suelo, pues ahora mismo hay, bueno, en el año 2017 ha habido más de 150 sentencias favorables, hay todavía pendientes de resolución, unas 60, que ya están presentadas, están pendientes de que haya la resolución y está habiendo también, pues, por parte de algunas entidades, pues algún indicio de, yo creo que a la vista de que lo están perdiendo todo, de llegar a acuerdos y empezar a devolver sin necesidad de tener que llegar a los tribunales. En este sentido sí que me gustaría hacer una parte, porque es verdad que el año pasado se aprobaba un decreto por parte del gobierno precisamente en torno a este asunto de las cláusulas suelo. Parece ser que el objetivo era evitar que se llegase a los tribunales y la reclamación se hacía directamente a las entidades bancarias. Entonces no sé hasta qué punto ese decreto cambió un poco el proceder o si han notado cambios o si no ha pasado nada nuevo. No, aquel decreto fue de alguna manera seguir favoreciendo las entidades de crédito. Porque eso les dio la posibilidad de que la gente obligatoriamente tuviese que acudir a ellos y han estado haciendo ofertas auténticamente ridículas. Con lo cual un hábito más remedio que seguir acudiendo a los tribunales de justicia en la mayoría de los casos. O sea que ese decreto no fue tanto pensando en los usuarios como en las entidades de crédito. A mi modo de ver. José María, ¿qué repercusión ha tenido o han notado ustedes la creación de esas seis oficinas de intermediación hipotecaria que desarrolló el gobierno de Castilla-La Mancha en las cinco capitales de provincia y también en Talavera de la Reina de alguna manera para servir de información también a los usuarios que quisiesen por ejemplo saber más sobre estas cuestiones de la cláusula de suelo y otras relacionadas con las hipotecas? Yo hice a mediados del año pasado, incluso fue una nota de prensa que mandé a los medios criticando un convenio que la Junta firmó con notarios y registradores para el tema de la cláusula de suelo y en la misma nota apoyaba y aplaudía la creación de estas oficinas porque todo lo que sea impedir que una familia sea arrojada a la calle por tener dificultades de hacer frente a unas cuotas de un préstamo hipotecario cuando a lo mejor lleva 15 años pagando ya, que ha pagado prácticamente más de la mitad de la vivienda me parece que es poco todo lo que se haga en ese sentido y por tanto para mí fue motivo de aplauso eso es lo mismo que critiqué que se firmase un convenio olvidándose de que aún existimos alguna asociación de las pocas que estamos quedando peleando porque se respeten esos derechos y en cambio pues se primó a firmar un convenio, no sé en qué condiciones porque no he tenido acceso al convenio con instituciones o colectivos que de alguna manera podían haber posibilitado o evitado que se hubiesen dado esos abusos, advirtiendo y aconsejando e impidiendo de alguna manera pues esas cláusulas que eran, como se ha demostrado posteriormente, que eran totalmente abusivas ¿En ningún momento ha habido ningún contacto, entiendo, desde la Junta de Comunidades, por ejemplo, con la UCE para servir de asesoramiento o para integrarse en esa faceta de la información? Tuvimos una reunión en la delegación de la Junta precisamente para hablar de un tema que ya te he comentado de la Comisión de Participación, de la Comisión Provincial de Salud en lo que se nos prometió que sí, que se va a hacer ya, que se va a hacer ya, pero así ya llevamos tres años nos hicimos la foto tres veces seguidas con distintas reuniones y es el único contacto que hemos tenido con la delegación de la Junta, con la delegación de Sanidad, puedo decirte que llevamos al principio de entrar el gobierno actual, yo pedí una reunión con la delegada, me reuní una vez con ella después hemos coincidido en algún acto, no ha habido, a pesar de que lo hemos denunciado públicamente ningún interés por saber ni siquiera lo que hacemos De hecho, recientemente, en el mes de diciembre, denunciamos lo que también te he comentado ya hace unos momentos lo de los transportes de las ambulancias nos llegó la denuncia yo pude comprobar personalmente que una persona en un estado dramático que de hecho falleció pocos días después se tiró siete horas en una camilla en urgencias para llevarla al perpetuo socorro y y nada, hubo reclamaciones por el familiar directo en el propio hospital después se nos pasó a nosotros yo estuve en el hospital esa noche y cuando salí a las doce y media de la noche en las inmediaciones del hospital había siete ambulancias estacionadas lo que no había es personal para transportar a la gente y por eso lo denunciamos directamente a la delegación de sanidad queríamos también conocer qué tipo de contrato de prestación de servicio porque es un servicio que está contratado con una empresa particular y bueno puedo decir que sé que se le ha contestado directamente al familiar diciéndole que es un tema que le han dado traslado a Toledo y que para cualquier otra duda que se dirija a Toledo a la unión de consumidores que fuimos quien lo tramitamos ni siquiera nos han respondido José María en materia de sanidad además de este problema con el transporte que al igual que usted a mí también me consta porque me ha pasado casi en primera persona una situación muy parecida a la que usted acaba de de contarnos ¿hay algún otro tipo de de queja o de denuncia que que ahora mismo pues sea muy sensible a la gente no sé si con listas de espera o con alguna cuestión de este tipo? La gente se nos queja más que hacer denuncias se queja del tiempo que lleva esperando pues para una intervención o para unas pruebas diagnósticas pero yo creo que con al margen de todo eso creo que tenemos una sanidad gracias a los profesionales que funciona bastante bien que es de bastante calidad luego fallamos como yo decía en la nota de prensa de prensa que denuncié o del transporte que por el chocolate del loro porque eso es mínimo comparado con el gasto que supone el mantenimiento de una salud de una sanidad que se tire la imagen de la sanidad por los suelos creo que son cosas que vuelvo a insistir en lo que decía antes hay responsables políticos que deben de mediar para que esos temas que dan la mala imagen de un servicio bueno buenísimo diría yo no ocurra no ocurra porque aquí lo mismo con lo de la nieve todo el mundo se llama Andana nadie es responsable pues sí señor claro que son ustedes responsables son ustedes responsables de que haya tanta lista de espera son ustedes responsables de que los contratos que hay no se estén cumpliendo y se esté dando el servicio que merecen los ciudadanos lo mismo que el de la nieve lo mismo ustedes son los responsables de dar este servicio a los ciudadanos porque cobran de nuestro dinero de nuestros impuestos y porque les hemos elegido para eso para que sean responsables para que se impliquen y den respuestas José María antes de terminar la gran preocupación hoy o las grandes denuncias del mayor volumen de quejas sigue siendo desde el ámbito de la telefonía móvil o ha cambiado algo yo creo que ahora mismo están repartidas están repartidas entre la telefonía móvil la telefonía móvil tiene ahora mismo más volumen porque está en todas partes todo el mundo tiene un teléfono y al tener un teléfono tienes un problema con con las compañías pero vamos siguen las entidades de crédito siguen ocupando un buen momento y ya que estamos en este periodo me negó a que se marche sin hablar de las rebajas las ha mencionado antes pero es verdad que hay cambios que ahora mismo ya se ha liberalizado que ya no hay un periodo concreto establecido para rebajas y que cada comercio pues es libre y puede ofrecer descuentos durante todo el año entonces esto ¿qué consecuencias está teniendo? pues vamos a ver a mi modo de ver tiene una parte positiva y es que en cualquier momento el ciudadano puede encontrar rebajas o descuentos la parte negativa a mi modo de ver es que ahora mismo nadie somos capaces de controlar si lo que se está vendiendo como rebajas son productos de temporada como cuando había una regulación te decía el periodo oficial es del 7 de enero al 30 de marzo y la misma ley establecía que en ese periodo no se podía poner a la venta nada que no hubiese estado como mínimo con un mes de antelación al inicio en la oferta del establecimiento con lo cual tú tenías la posibilidad de saber lo que ese establecimiento tenía de temporada 15 días antes de empezar las rebajas y luego ver si efectivamente lo que se está ofreciendo como una rebaja era el mismo producto o era otro distinto y eso era denunciable ahora mismo no si yo puedo tener rebajas desde el 1 de enero al 31 de diciembre que era lo de antes el otro 1 de enero al 31 de diciembre es que no puedes saberlo ahora lo único es el propio consumidor que tenemos que ser nuestro propio inspector es decir donde compro en los establecimientos que me merejan confianza donde habitualmente he comprado toda la vida que sé más o menos lo que tiene que sé que no me va a engañar y que bueno pues porque de lo contrario no hay ningún control para saber si realmente estás comprando rebajas o no y luego lo que te decía antes hay establecimientos que te dicen 50% de descuento y te acercas al escaparate y no ves ni un precio el 50% ¿sobre qué? sobre lo que tú quieras poner luego al margen de esto pues ya sí que luego dentro del establecimiento las prendas tienen que tener aunque tengan anunciado rebajas si lo tienen como rebaja pues ver lo que tenían antes supuestamente porque a ver quién sabe lo que era antes si lleva 9 meses de rebajas y el precio actual pero bueno ahí también puedes descubrir las mentiras muchas veces hasta el 70% y yo he visto en sitios donde camisas que valían 28 o 29 euros o 50% y luego llevan y vale 26 o 27 es que no sale la cuenta es que antes eran 38 o 40 es que es al no haber regulación pues es un campo abierto a a cualquier cosa en definitiva que tenemos que tener los ojos bien abiertos cada vez más cada vez más pero en todos los aspectos el consumidor tiene que ir vigilando lo mismo que controlar su cuenta de la cartilla porque vuelvo a repetirte el caso de antes dos años dos años a una persona que se le ha estado cargando un recibo de Endesa cuando esta señora estaba en una residencia y no tenía vivienda estas cosas siguen ocurriendo entonces que quiere decir que hay que mirar de vez en cuando uno su cartilla ver lo que le cargan y lo que no le cargan y si no entendemos algo a la calle de Rosario a cualquier a la calle Rosario o a cualquier persona que te pueda orientar y asesorar José María un placer haberle tenido por aquí y ojalá como siempre que nos visita pues este tipo de conversación sirva para arrojar algo de luz a mucha gente que quizá pueda estar en uno de estos problemas y que vea pues que hay quien puede ayudar y abrirle los ojos muchísimas gracias ojalá y así sea y que hoy 26 pues nos creamos que es el 15 de marzo es el día mundial de los regresos del consumidor y que tiene que ser todos los días todos los días tenemos que estar alerta y no permitir ya pues el que se nos zarande el que se abuse el que se violen nuestros derechos y que no haya quien responda yo creo que tenemos que tener ya esa actitud activa para saber defendernos y exigir y que no estén tan cómodos en sus sillones rascándose en el coco José María muchas gracias que así sea ya le conocen sobradamente pero por si queda alguna duda es José María Roncero presidente de la UC Unión de Consumidores de España en Albacete ya saben que pueden recurrir a ellos pues si tienen cualquier tipo de duda o de problema con este tema como consumidores y usuarios que son calle del Rosario allí les están esperando si les ha interesado pues pueden profundizar en cualquier tema concreto que les preocupe a través de la propia entrevista en www.lacerca.com cuídense mucho porque volvemos a contarles muchas cosas a contarles a contarles